Bueno José, tremendo partido, son más líderes que nunca, felicitaciones por la victoria. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, estamos muy contentos por seguir punteros. Era importante ganar porque si perdíamos quedábamos en el tercer puesto, como estábamos empatados con Ameguino y Parque, si perdíamos pasaba eso, nos quedábamos en el tercer puesto. Entonces, nada, creo que hemos sido contundentes, que hemos dominado desde principio a fin y somos justos ganadores. Sí, vos lo decías de la contundencia, ¿no? Pero el otro día 100 puntos en cedes, hoy 95. Habla de las cosas que hacen bien, sobre todo en defensa. Hoy permitieron 78 puntos, 17 puntos de diferencia, pero también son efectivos en ataque. Sí, 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 creo que todo nace a partir de la defensa. Nosotros sabemos que nuestro combustible nos alimentamos desde ahí y a partir de ahí empezamos a tocar toda la pelota, a buscar al que mejor está posicionado, al que mejor está en el partido. Y nada, creo que somos un equipo muy completo, que tenemos tiradores, que tenemos un envase que nos hace jugar a todos. Los pivots también aportan lo suyo, del poste bajo, del rebote. Creo que estamos muy bien y, como vos lo decías, venimos haciendo muchos puntos, pero creo que todo nace de la defensa. Hablemos de las variantes, ¿no? Porque hoy, bueno, le tocó a Hooper, le tocó a Zoom, hacer 45 de los 95. Pero vos decías, le falta a Oberto, le falta el base suplente. Tiene muchas variantes este equipo. Hoy sumaste vos en los rebotes y las asistencias. Es muy completo el equipo del tramo. Sí, 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 creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Por ahí, como vos dices, alguno una noche mete 20, otro en el próximo partido le toca hacer 15. El anterior partido en Cérez hemos hecho 7 jugadores arriba de doble dígito y nada, sabemos que en ofensiva nos va a ir bien. Entonces nosotros tenemos que enfocar y poner toda nuestra energía en defensa, que como te decía antes, es nuestro combustible, y es lo que nos está dando de comer y está dándonos ser punteros de la Liga Argentina y de la Zona Norte. ¿Cómo ves lo que se viene para San Isidro? Y nosotros estamos, complicado sería, no en el sentido de las posiciones, sino en que tenemos que ir a libertad y cerrar cuatro partidos en casa. Hablo de complicado porque no podemos perder ningún partido para si queremos terminar primero, que es uno de nuestros objetivos, queremos terminar primero de la Zona Norte. Entonces, como te decía, no podemos tener un traspié y tenemos que seguir enfocados en seguir ganando y en hacer las cosas bien. ¿Es un equipo que se permite soñar? Sí, sí, obvio, obvio. Nosotros, cuando se ha armado el plantel, que hemos repetido varios jugadores, sabíamos que lo íbamos a armar para estar arriba, para pelear cosas importantes. Entonces, obviamente la ilusión y el sueño siempre está, pero bueno, también sabemos que falta mucho. Todavía faltan también varios partidos complicados. Jugamos contra Meguino también, que es un gran equipo, porque se armó también con las mismas expectativas que nosotros. Y nada, sabemos que después están los playoffs que son durísimos y que puede ser para cualquiera. Bueno, felicitaciones y éxitos para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias.